Vamos a ver un poco más los avances de lo que ha sido el trabajo que ha realizado el jefe de Estado venezolano en su visita oficial. Recibe al presidente constitucional Nicolás Maduro, el director general del Centro Experimental de la Isla de Inteligencia Artificial de Yansián, Lee Reife. Están presentes la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, la vicepresidenta sectorial para la ciencia, tecnología, educación y salud, Gabriela Jiménez, y ministros del Gabinete Ejecutivo. A través de un material audiovisual dan a conocer los avances de la industria de la inteligencia artificial de Shanghái. La ciudad de Shanghái es considerada el gran laboratorio de la inteligencia artificial y punta de lanza de la innovación. Directivos de este centro experimental muestran al presidente Maduro un pasillo electrónico sobre el uso de la tecnología en las normas de control de tránsito terrestre y paso peatonal que ya está en funcionamiento en Shanghái. La nación asiática ha reafirmado su objetivo de ser el líder mundial en inteligencia artificial. Vemos el ingreso de las autoridades a una sala de aula virtual inteligente donde a través de esta pantalla electrónica se pueden realizar inscripciones en todos los niveles educativos con interpretaciones simultáneas en 37 idiomas. China posee un número enorme de patentes de inteligencia artificial. Sus académicos han publicado más investigaciones que en ningún otro país hayan hecho. En este recorrido también enseñan avances en medicina robótica, la innovación en su máximo esplendor. También muestran la experiencia al centro de mando de la isla de inteligencia artificial. El presidente Nicolás Maduro finaliza su recorrido tocando una batería virtual. El presidente Nicolás Maduro finaliza su recorrido a la isla de inteligencia artificial.